Un claro rastro de pintura blanca recorre las calles del polígono Cúberg, Villarromán y Francisco Suay en Cuenca, hasta un vertedero situado en unos terrenos cercanos. Escombros, aceites y ahora la pintura se acumulan en la zona. Cualquier persona que tiene algún producto que quiere deshacerse de él, sabe exactamente dónde tiene que echarlo. Y es lo que ha hecho en este caso la empresa que negligentemente, cuando tuvo un problema, tuvo una pintura que se le estaba vertiendo y que no sabía qué hacer con ella, pues no tuvo otra ocurrencia que venir aquí. Desde Ecologistas en Acción se reclama el cierre y la limpieza de lo que califican de macro vertedero para también evitar un efecto llamada que haga que crezca aún más. Varios residuos peligrosos han sido ya vertidos, además de la pintura, lo que contamina el terreno. Por ejemplo, las pinturas, los disolventes, lo que hacen es penetrar en el suelo y lo contaminan totalmente. Tiene un montón de moléculas tóxicas que lo que hacen es contaminar el suelo y hacerlo inservible para cualquier uso. Es decir, transforman un suelo fértil en un terreno en el que puede tener un uso posterior del tipo que se quiera. Si ahora en este terreno se quisiera edificar, obligatoriamente tendría que hacerse un proceso de descontaminación que supondría extraer los primeros centímetros de suelo de todo ese terreno, toneladas y toneladas de tierra que tendrían que llevarse un vertedero o un vertedero de residuos peligrosos que supondrían un coste enorme. La empresa responsable ha retirado ya los botes de pintura y se ha comprometido a limpiar las manchas dejadas por estos en la calzada. Desde el consistorio con quense se ha asegurado que se está buscando presupuesto para tomar medidas en aquellos vertederos que son de su competencia e insta a los ciudadanos a no cometer este tipo de actos.